hola bienvenidos a un nuevo vídeo de sin mapa y el vídeo que estamos preparando o hemos preparado está increíble pero antes de contarles del destino que ya deben saberlo porque nos deben seguir en redes quería contarles sobre la escenografía ustedes dirán oye está loco porque tiene peligro construcción es porque estamos dando un mantenimiento a la escenografía y estamos preparando algo mucho más chévere así que la próxima semana verán todo esto ya renovado y en verdad habitaciones para el equipo que ha hecho un trabajo increíble está muy bonito aplausos y bueno ahora sí les cuento sobre el destino es maya muchos de ustedes nos han podido ver en redes sociales y han podido ver todo lo que hemos pasado por este viaje miami es un lugar muy bonito eso sí yo creo que uno necesita presentar un carro porque las distancias son muy largas y moverse de punto a punto hacerlo por bus nos hace perder mucho tiempo así que si tenemos la oportunidad o estamos en un grupo yo les recomendaría que renten un carro también hay tráfico ojo así que en las horas puntas hay que tener paciencia no tanto como en lima pero también hay tráfico bueno comenzando de todas maneras es la ley de miami pero nosotros que hacemos nosotros no tenemos internet porque ya hemos tenido toda una semana y nos queda pocos días y optar por la por el plan de 50 dólares nos parece caño entonces lo que hacemos en la casa que tenemos wifi cargamos todas las direcciones en el waze ahorita estamos viendo sin internet como ven sólo tengo el gps activado incluso tenemos una vía rápida que tiene que para un poquito más de peaje pero es como del metropolitano que solamente es un carril o dos carriles hecho para los autos que decían ir por la vía rápida y pagar un peaje extra bueno en hora de tráfico yo creo que funciona muy bien pero luego las piezas son tan amplias que no creo que sea necesario pagar el adicional por estos freeway hola ya estamos acá en la pequeña habana en miami y que encontramos acá en qué parte exactamente estamos estamos ahorita en la calle 8 específicamente y acá que podemos encontrar arte comida cubana mojitos restaurantes bar todo hay acá debió bien bacana así que vamos a mostrar un poquito Yo he pedido vaca, vaca frita, con arroz moro y su pretanita frita. Y yo he pedido una ropa vieja, ¿no? Viene con arroz, carne y frijoles. Estamos entrando a Don Tam, Miami. ¡Hola! Ahora estamos en Beysa, ahí en su centro comercial. Y vamos a hacer un recorrido porque también está la bahía, que se ve toda la ciudad. Bueno, no sé si toda, pero se ve bien bonito, así que te voy a enseñar ahora. Estamos en búsqueda de las zapatillas de Forrest Gump. Yo nunca las he visto. Esa película me marcó mucho, me gustó demasiado. Así que vamos a ponernos las zapatillas de Forrest Gump. Increíble lo que hay acá. Estaba acá en esto de Forrest Gump. Tenemos la banca de la película, con zapatillas, la maletita. Y adentro, bueno, hay varios artículos, polos, todo de la película, ¿no? No pudimos ir a la playa en realidad porque había una temporada de musgo que era muy complicado meterse al mar. Vimos qué alternativas teníamos y optamos por ir a parques recreativos y también a Key West. ¿Dónde estamos viendo, Robertito? A Key West. Vamos a ver qué pasa. Nos han dicho que es muy bonito. Vamos a ver. Vamos a quedar una noche rayando. Estamos en el hotel Ocean's Edge, ¿cómo se llama? Ocean's Edge en Key West. Es como el Samsung Edge, ¿no? Y bueno, en verdad es bien bonito, es súper acogedor. Nuestro cuarto es impecable, es súper limpio. Y afuera hay varias piscinas. En verdad es un hotel económico dentro de lo que hemos encontrado acá. Porque Key West es un lugar bien caro. De hecho, esto nos ha costado 250 dólares, que es un montón por una noche. Buscamos Airbnb, hoteles, pero es lo que encontramos más bajo. Está súper alejado, es un camino de tres horas y media en auto desde la ciudad de Miami. Y por eso es que también creo que el precio es tan elevado. Tenemos kayak gratis con el hotel, así que le vamos a sacar provecho también. Vamos a hacer un pequeño paseito por acá. Y le vamos a mostrar qué bonito se ve. Y por allá nos hemos quedado. ¿Cuánto costó Firela? Nos ha salido 8 dólares por 2 horas. 4 dólares al hora. Caro, ¿no? Caro. Estamos en el punto, ¿cómo se dice? Punto más al sur de Estados Unidos. Exacto. Y estamos a 90 millas de Cuba. Así que está cerquita nada más. O sea, si tomamos un bote, podríamos llegar a Cuba rápidamente. La gente suele venir a tomarse fotos para indicar que está en el punto más sur de Estados Unidos. El camino para llegar a este lugar fue increíble porque había puentes sobre el mar y que todo alrededor era agua. Y en verdad es algo que nunca había pasado y me pareció increíble. Key West es un lugar muy bonito. Luego de eso, decidimos ir a los parques recreativos de Orlando. Que son el Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot, Universal y me falta uno que es Hollywood. Pero para entrar a mayor detalle y ustedes tengan toda la información completa para programar un viaje, tienen que ir al próximo domingo donde vamos a darles tips, costos, qué juegos son los recomendables, qué juegos no deberían subirse. Todas esas cosas lo vamos a ver de forma independiente en cada video. Y de Yapa fuimos a la NASA. No sabía que había un parque de la NASA, así que en esta oportunidad lo conocimos. No pudimos conocer todo el parque, pero lo que conocimos estuvo bonito. Todo es electrónico. ¡Holi! Estamos en el Kennedy Space Center. Acabamos de entrar, hemos venido un poco tarde, no sabíamos muy bien. Esto habla de 9 a 6. Habíamos encontrado información que duraba dos horas el tour, pero al parecer hay un tour más completo que incluye buses, todo, que dura 5 horas. Ese tour está a 60 dólares. Y bueno, cuando llegas un poco tarde, porque el último tour de bus es a las 3 y media, luego de eso ya puedes pagar la mitad del precio que son 30 dólares. Y esto ya es un recorrido. ¿Tuedes ver el lugar? Sí, ya es ver el lugar. Y hay cosas bacanes porque es todo sobre la NASA y cómo es un lanzamiento de un cohete, ¿no? Está bien chévere. Pero también hay de Space, entonces hay que estar atentos en la página. En la página para ver cuánto va a ver un Space. Y sería bueno venir este día para verlo, ¿no? Porque es algo muy novedoso. Vamos a ver, nos han recomendado que vayamos a una de las edificaciones. El Atlantis. El Atlantis, que es el mejor parece, así que estamos yendo para allá. Luego entramos a una sala donde nos iban a proyectar un video. Una presentación contándonos sobre la NASA. Esta parte me gustó mucho, ves una pantalla inmensa al frente y en realidad cuando empieza a proyectarse el video, ves que esto se proyecta en todo alrededor. Entonces, cuando estábamos viendo eso, había un momento de la historia que estaba muy bien hecho el video, empieza a alzarse la pantalla y boom, aparece el cohete que se usó para llegar a la luna. Como han podido ver, lo hemos pasado increíble. Ha sido un viaje alucinante y hemos preparado varios videos para compartir. Y también hay un video adicional que hablamos sobre la señalética que usan en Estados Unidos y cómo la sociedad reacciona. Así que es algo que podríamos invitar acá para mejorar muchísimo, algo que tenemos que atender. Quería invitarlos, invitarlos señores a que se suscriban al canal de YouTube porque estamos preparando videos increíbles y se viene un reto en Perú, que cuando se los cuenten se van a morir. Síganos también en Facebook e Instagram porque en verdad está bien chévere. Y por última vez les voy a decir que tienen... Ya, Roberto, tenemos que seguir trabajando, si no, no vamos a llegar. Pero solamente quería para que vean semana a semana nada más. Solamente, Fiorera, que no me vean pelado, te dije. ¡Gracias!